Música Después de todo lo que te entregué mujer Tú te alejas de mi lado No sé si esperar O matar este dolor ¡Opa! ¡Tenamente tuyo! Los hermanos valgan En su grupo ¡Accepto! ¡Dime amor! Solo me acuerdo de ti Y los días van pasando Sé cómo poderte olvidar Si todo el día pienso en ti Estoy cansado de tanto soñar De confundir la realidad Por favor vuelve a mi lado Que sin ti no sé vivir Y no sé si volverás Para quererme y amarme Sanar este mi corazón Que se muere de dolor Y no sé si volverás Para quererme y amarme Entregarte todo mi amor Y olvidar este dolor Porque tú Has olvidado Has lastimado Mi corazón Y no sé si volverás Las inspiraciones de Brian Vangas Para Perú Chile Argentina Brasil Y toda Bolivia Solo me acuerdo de ti Y los días van pasando No sé cómo ponerte a olvidar Si todo el día pienso en ti Estoy cansado de tanto soñar Y confundir la realidad Por favor vuelve a mi lado Que sin ti no sé vivir Y no sé si volverás Para quererme y amarme Salarás de mi corazón Que se muere de dolor Y no sé si volverás Para quererme y amarme Entregarte todo mi amor Y olvidar este dolor Porque tú has olvidado Has lastimado Mi corazón Porque tanto Porque tanto sufrimiento Tú me quedas Y no sé si volverás Para quererme y amarme Salarás de mi corazón Que se muere de dolor Y no sé si volverás Para quererme y amarme Entregarte todo mi amor Y olvidar este dolor Porque tú Has olvidado Has lastimado Mi corazón Y seguimos recorriendo Toda Bolivia Con Alcamar Producciones Y para nuestras inspiraciones María Vencidos Primo Vargas 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 Primo Vargas